Que yo no lo sabía, que en verdad iba a decir que solo con tu sonreír me hundarías todo mi ser de alegría y yo no lo sabía que en verdad le voy a encontrar algo tan dulce como tú que es lo más bonito que he visto en mi vida y yo no lo sabía y si me vuelvo a empezar a escondir de tantas cosas que vivir y yo sin ti no lo sabía por la calle no hago más que sonreír es que todo el tiempo estoy pensando en ti que voy a hacer es curioso como hay días en los que todo es magia, todo es arte y a lo vez no puedo callar y dejar de ser el loco que está rendido aquí a tus pies y yo no lo sabía que en verdad iba a decir que solo con tu sonreír me hundarías todo mi ser de alegría y yo no lo sabía que en verdad iba a encontrar algo tan dulce como tú que en verdad iba a empezar a escondir de tantas cosas que vivir y yo sin ti no lo sabía Aunque hable la gente Solo vivo tu voz Completamente borracho Con tu amor que pesado soy Pero es que tampoco Me quiero pelear Más que al contrario Yo quiero gritar que soy muy feliz Si estás junto a mí Te quiero morir Que soy loco por ti Y yo no lo sabía Que te iba a sentir Que solo con tu sonreír Me hundarías todo y ser de alegría Y yo no lo sabía Y me volví a encontrar Algo tan dulce como tú Eres lo más bonito que he visto en mi vida Y yo no lo sabía Y si me vuelvo a empezar a sentir De tantas cosas que vivir Y yo sin ti no lo sabía Y yo no lo sabía Y yo no lo sabía Y yo lo sabía Aplausos